Mi candidatura se verá más adelante, yo hoy estoy trabajando, recorriendo, escuchando a la gente, armando equipos y de candidatura vamos a hablar más adelante, hoy no es momento. ¿Está trabajando para armar un equipo, para el trabajar? Sí, esa pregunta es si me gustaría ser intendente, sí me gustaría ser intendente, creo que estoy preparada y me estoy preparando mucho mejor. La competencia siempre es buena, a mí me encanta la competencia, así que bienvenida sea. ¿Y a por qué le gustaría ser intendente? Porque creo que es un lugar que el Ejecutivo siempre me gustó, he estado muchos años en el Legislativo por un solo tema que me preocupaba, que era la justicia, creo que he hecho un buen trabajo, he ocupado los más altos cargos que ha habido en el Senado en esos temas, creo que es un ciclo cumplido y bueno, los que me conocen saben que mi línea es Ejecutiva y como intendente creo que podría ser muchísimas cosas por Bahía Blanca. Yo les soy muy sincera, me preguntan si me gustaría ser intendente, les digo que sí, pero creo que la gente está, yo espero otra cosa, que demos soluciones, que escuchemos los problemas y no en esta interna o en estas candidaturas que verdaderamente molestan a la gente y a mí también. No he empezado a recorrer Bahía Blanca ahora, lo recorro de siempre, ahora tal vez con otra mirada y en un momento muy especial, que Bahía Blanca tiene una expectativa muy grande por el lugar donde estamos, con el puerto y con todas las inversiones que hay de Vaca Muerta. Vos podés hacer mucho, pero al día siguiente te están pidiendo otra, ¿cierto? O sea, lo que tenemos que trabajar mucho en Bahía es la proyección a futuro inmediato que tiene como ciudad, como polo de progreso, de desarrollo y eso va a ser fuentes de trabajo para lo que hoy se necesita, es trabajo. Primero educación y después trabajo.